El problema que tenemos en Venezuela parte no solamente del reconocimiento de que la narcotiranía chavista está prácticamente copando todos los espacios del Estado venezolano. Y cuando uno trata de explicar esta situación que luce inédita y atípica en el ámbito internacional, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué los venezolanos no se organizan? ¿Y por qué los venezolanos, a diferencia de otros pueblos en el mundo, no pueden tener la misma fuerza y la misma energía para derrocar a este conglomerado terrorista y a esta asociación que ha tomado el control del Estado para el propósito del crimen? Y la razón es la siguiente. En primer lugar, en el año 99, Hugo Chávez tomó control de toda la estructura del Estado venezolano. Esto nos pone prácticamente en una situación donde hay un régimen político, donde no hay garantías constitucionales, donde hay una constitución que fue diseñada a la medida del chavismo y hay un Estado también diseñado a la medida del chavismo, donde no hay garantías desde el punto de vista legislativo, no hay garantías judiciales, donde las fuerzas armadas y las fuerzas policiales están prácticamente dominadas y al servicio no de la República, sino de la pandilla que está en el gobierno. Y al tener el Estado como una estructura criminal en sí misma, no hay posibilidad por vías electorales, democráticas, legales establecidas en esa misma constitución, la manera de poder salir democráticamente o políticamente de ese gobierno. Por eso, la otra parte que explica el que este régimen se haya mantenido por tanto tiempo no es otra, sino una manera, una versión mejorada de lo que ha sido la estrategia del régimen cubano. Y esto ha significado prácticamente liquidar todo foco de resistencia dentro del país. A esto hay que agregar el papel instrumental que ha tenido la falsa oposición, que ha sido colaboracionista del régimen, quienes desde el año 99 han iniciado, han mantenido pues una campaña permanente de participar en diferentes procesos electorales, siempre alentando la ilusión de que por la vía electoral era posible dejotar el régimen chavista. Lamentablemente, ya llevamos 20 años con la misma prédica. Uno de los componentes en este diseño, en este engaño de la falsa oposición, ha sido el chantaje que se le aplica a los venezolanos, que se les dice que tenemos que unirnos. Y la única manera de derrocar chavismos unidos, pero ¿de qué tipo de unión hablan? Hablan de la unión oportunista, la unión de los colaboracionistas, la unión de las cabezas de los partidos que se han beneficiado del régimen chavista, la unión de aquellos que han venido traicionando de manera sistemática, reiterada, continuada a los venezolanos. La unión de aquellos que lo que quieren es simplemente sacar al gobierno chavista, dejando al Estado chavista y ponerle la mano a la administración para hacer exactamente lo mismo que están haciendo en este momento la tiranía chavista. Lamentablemente, luego de 20 años, hemos visto que no hay un avance, porque efectivamente, cada vez que la gente logra ese nivel de energía para enfrentar algún evento, algún incidente ocurre que termina desmovilizando. Todas las marchas y las protestas de calle en las cuales intervino esta falsa oposición siempre terminaron, fueron la antesala de una negociación con el régimen chavista. Y lamentablemente, esta estrategia que ellos mismos han explicado públicamente, que es calentar la calle para poder tener presión en la negociación, esto, digamos en abstracto, podría no significar nada. En Venezuela significó ríos de sangre y una cantidad importante de los muchachos y de la gente de la resistencia, de militares y de civiles que fueron asesinados en estos intentos, simplemente para honrar una estrategia que lo que buscaba era simplemente legitimar a esta falsa oposición como representantes de los venezolanos, pero en realidad lo que hacen es ser representantes de sus propios intereses. En este momento nos encontramos en una situación muy parecida. Una vez más, Juan Guaidó, que dirige una oficina que no es otra cosa, sino una inmensa gestoría de favores y de contratos, a la cual se han pegado allí a parasitar operadores políticos, unos cobrando ya sin trabajar y otros con la esperanza de que algo les retribuya. Ellos necesitan legitimarse a partir de enero del año 2021. Ellos necesitan seguir diciéndole al mundo que representan a algo o a alguien. Por eso, de una manera, yo diría, cuestionable, inmoral y muy torpe, han lanzado una estrategia que está completamente fuera de contexto. Una vez más, utilizando el argumento de que es necesario que todos nos unamos, sin establecer para qué es esa unidad. Porque la unidad que convoca Juan Guaidó, que suscribe quienes están en esa Asamblea Nacional y la falsa oposición, es una unidad para defender la constitución chavista del año 99, es una unidad para defender el Estado chavista que en este momento, y ellos proponen discutir condiciones para participar electoralmente, y es una unidad simplemente para que a ellos se les permita la posibilidad, según lo que han dicho, de ir a unas elecciones, desconociendo que en este momento estamos enfrentando un proceso de disolución de la nación venezolana. Entonces, lo importante es poder confrontar a estos falsos opositores, a estos colaboracionistas que, con una frasiología y con una retórica unitaria, pretenden una vez más engañar a los venezolanos. Este es un engaño que tiene un sentido, porque lo que nos están diciendo es que necesitan nuevamente recobrar esa legitimidad que han perdido para poder seguir actuando, para poder ser representando legalmente y con todo lo que esto significa, el acceso a los activos que tiene Venezuela fuera, digamos, en el extranjero, y lo que significa seguir siendo receptores de inmensas donaciones de dinero sin tener que entregar cuentas. Pero además de esto, para ellos es lo que nos están diciendo es que estamos en la antesala de un nuevo proceso de negociaciones con el gobierno, porque siempre ha sido así. Ese ha sido el patrón. Calentar la calle, calentar la opinión pública, dar la sensación de que ellos están aglutinando, pero no aglutinan a nadie, y entonces luego ellos creen que van a ir con fuerza a negociar con el régimen. Lamentablemente, estamos frente a una nueva estapa que tiene que ser denunciada. ¿Por qué tiene que ser denunciada? Porque a lo que debemos ir los venezolanos es a otro tipo de unidad. Una unidad que defina con claridad el propósito. Y el propósito no puede ser otro sino el desconocimiento de la Constitución chavista del 99, el derrocamiento del Estado chavista y la convocatoria, la convergencia militar internacional para poder lograr estos mismos objetivos. Eso es lo que nosotros hemos denominado una unidad insurreccional con un propósito específico en contra de esta unidad falsa oportunista que está convocando una vez más Juan Guaidó. Lo único que ellos están buscando es la manera de poder justificarse y de esta forma seguir actuando con los beneficios que todo esto significa. Para nosotros quienes estamos luchando para derrocar a la tiranía chavista simplemente se trata de una nueva escaramuza, de una nueva estafa con el propósito de darse un maquillaje pero manteniendo la intención de poder seguir actuando en política en nombre de unos intereses que no son sino simplemente los intereses propios. Lo que tenemos que ir es a una unidad que involucre a todos los venezolanos. Dejar a un lado los partidos colaboracionistas, dejar a un lado la manera como hasta ahora han venido manejando esta falsa oposición porque como hemos dicho los repúblicos, la única manera de explicar por qué el chavismo ha durado tanto tiempo es porque ha contado con esta falsa oposición. Por eso nosotros hacemos un llamado a todos quienes nos siguen, a todos quienes nos escuchan para que sigan sintonizando los videos, los canales de Alberto Franceschi y de Wilfredo Bello quien por cierto hizo una explicación sobre este mismo tema ayer y sobre el cual tenemos que seguir conversando porque el propósito para nosotros es entender que mientras esta falsa oposición continúe siendo un obstáculo en nuestro camino a la libertad, en esa misma medida será muy difícil lograr ese objetivo final que nos hemos trazado. No hay otra forma, no habrá otra manera de poder derrocar a la tiranía del Estado chavista si no comenzamos por liquidar literalmente el papel colaboracionista que ha jugado la falsa oposición.